El próximo sábado 19 de noviembre las marchas de la dignidad de la provincia de Sevilla vuelven a las calles con una nueva manifestación para recordar que la crisis desde su punto de vista no ha pasado, que todavía hay muchas familias y muchas personas que las siguen sufriendo. Rafael Polo es el portavoz de las distintas plataformas. Rafael, ¿por qué la necesidad de seguir en las calles? Hombre, si había motivos para movilizarnos hace dos años, en 2014, yo creo que ahora hay más todavía. El proceso de precarización de la clase obrera en general no para de avanzar y creo que seguirá avanzando todavía durante algún tiempo y tenemos que parar esto como sea. Y entendemos desde la marcha de la dignidad que solo la movilización podrá detener el avance de los gobiernos neoliberales. La lucha es el único camino. ¿No confiáis en que ahora con la nueva composición parlamentaria los demás partidos puedan forzar cierto cambio en las políticas? Yo no sé si los partidos van a ser capaces de forzar algo o no, pero yo creo que sin movilización en la calle la capacidad de maniobra que puedan tener los partidos de izquierda no es mucha en cualquier caso. De todas maneras, independientemente de lo que pase en el terreno político, la ciudadanía tiene que estar continuamente planteando sus exigencias y por lo menos conseguir parar la dinámica de precarización en la que estamos. Al final, ese objetivo solo se consigue en las cámaras, ¿no? Que es donde se toman las decisiones, Rafael. Yo no estoy tan seguro de que sean solo en las cámaras. Las cámaras sin un apoyo popular detrás, me parece a mí, que se dejarán presionar con demasiada facilidad por los poderes fácticos internacionales, ¿no? Yo creo que no es posible gobernar desde la izquierda sin un respaldo detrás. Entonces, si la ciudadanía no sale a la calle y no se compromete en la defensa de sus reivindicaciones, yo creo que independientemente de cuál sea la composición política que haya en el Parlamento, las posibilidades de ir avanzando hacia el Estado Social no son demasiadas, por lo menos en el contexto internacional en el que estamos ahora mismo. Bueno, estas marchas tienen el apoyo entre otros grupos políticos de Izquierda Unida y nos lo va a resaltar especialmente Ismael Sánchez, él es el director del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Ismael, ¿por qué colocaros detrás de esta pancarta anunciando esa manifestación del día 19? Bueno, desde Izquierda Unida apoyamos de forma unánime la convocatoria del 19 de noviembre, convocada por las Marchas de la Dignidad. Entendemos que este momento político en el que las leyes son dictadas por los mercados y tiene un gobierno que a pie juntillas siguen esos dictados y ponen al servicio de la oligarquía financiera y al servicio de las grandes empresas las reformas laborales o otro tipo de leyes, de reformas del Código Civil, leyes mordazas, etcétera, para reprimir a las trabajadoras y trabajadores, pues llega el momento de organizarnos y de movilizarnos en la calle para decir basta ya, que se reviertan este tipo de leyes, que se rompa con el actual sistema y por tanto eso solo podemos conseguirlo, solo podemos hacerlo desde la movilización obrera, desde la movilización en la calle, para que haya un clamor popular en contra del actual gobierno, en contra de las leyes represoras que hay para los intereses de la mayoría social de este país, que en definitiva somos los trabajadores y las trabajadoras. Pero durante cuatro años el gobierno, que ahora repite, aunque con una fuerza diferente, en el Parlamento ha demostrado que el clamor en la calle tampoco le ha importado demasiado a la hora de tomar determinadas decisiones. ¿Por qué pensar que ahora sí lo va a hacer? Es una cuestión de correlación de fuerza, cuanto más gente nos movilicemos, cuanto más luchemos de forma unida, la Coordinadora de las Marchas de la Dignidad está formada por más de 40 organizaciones de muy distinta sensibilidad. Si llegamos a esa unidad popular, unidad popular en minúscula, entendida como concepto, el gobierno no tendrá otra que revertir las leyes represivas, represoras que está haciendo contra la mayoría social de este país. ¿Confiáis en que determinadas fuerzas, bueno, determinadas fuerzas no lo podemos decir claramente, en que en este caso un partido tradicionalmente, o que debería de haber sido tradicionalmente izquierda como el Partido Socialista, pueda forzar determinados cambios si escucha a la calle? En estos momentos yo creo que el Partido Socialista ha optado por situarse en el lado de la derecha, ha optado por dar la investidura a un presidente social liberal, un presidente de derecha que dicta en contra de los trabajadores y por tanto esa pregunta corresponde, corresponde responderla al propio Partido Socialista. Desde Izquierda Unida tenemos muy claro que lo que ha supuesto esta decisión del Partido Socialista, del PSOE, una traición a los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras y por tanto serán ellos los que tendrán que rendir cuentas sobre las decisiones, sobre los postulados que han decidido de forma colectiva, incluso en contra de sus propias bases. Ismael, se habla mucho estos días de los populismos extremos, tanto de izquierda como de derecha, y se criticaba que desde el populismo se pueden dar soluciones a corto plazo, pero no a medio y largo plazo como necesita la sociedad hoy en día. Imagino que no compartes esa idea. Bueno, entre otras cosas porque Izquierda Unida no es una fuerza populista, Izquierda Unida es una organización con historia, con tradición, con solvencia institucional y también con movilización en la calle a la hora de organizar. Izquierda Unida siempre ha vertebrado, se ha vertebrado en todas las luchas de trabajadores y trabajadoras y por tanto entendemos que somos una fuerza solvente, una fuerza que hemos demostrado a lo largo de nuestra historia. Tenemos una trayectoria importante en cuanto a nuestro trabajo realizado en la institución, pero también nuestra vertebración en los centros de trabajo y nuestra movilización a la hora de vertebrar cualquier tipo de lucha. Por tanto, no somos una fuerza populista, sino una fuerza con programa, con ideología y con unos principios muy claros. Razones por las que convocar, dame tres razones por las que convocar a la gente a que participe el sábado en esta manifestación de la dignidad. Bueno, el 19 de noviembre todas y todos tenemos que estar en la calle, por un lado exigiendo la derogación de todas las leyes represoras, la ley Mordasa, la modificación del Código Civil, la modificación del Código Penal. Hay que estar en la calle para luchar por los intereses y por los derechos de los trabajadores y también para revertir todas las leyes que llevan consecuencias o llevan aparejadas consecuencias nefastas, negativas para las trabajadoras y trabajadores de este país. ¿La crisis no ha pasado, Ismael? Bueno, la crisis no solo no ha pasado, sino que se está agudizando. El régimen ha sabido reformularse, ha sabido poner una cara un poco más amable, poniendo de acuerdo a distintas fuerzas políticas, que finalmente no son los que mandan en este país, porque desgraciadamente aquí mandan, como en cualquier país capitalista, los que no se presentan a las elecciones. Ha sabido maquillar, parchear un poco para que parezca que estamos saliendo de la crisis cuando realmente no es así. Tenemos los mismos parados de siempre o más que nunca, podríamos decir incluso, pero incluso se está haciendo una agudización de la crisis con unas consecuencias muy negativas, donde antes, por ejemplo, un trabajador con 1.000 o 1.500 euros de salario, la empresa ahora contrata a tres personas a 500 euros. Por tanto, tenemos a lo mejor algunos parados menos, pero tenemos tres pobres más.